Enrique de Chávez Reilar y coordinador general de la UCBEC, cuestionado acerca del lamentable suceso registrado en una escuela pública de la ciudad de Torreón, Coahuila, protagonizado por un estudiante de que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, entrevistado a este respecto, se pronunció que en caso de la aprobación por padre de familia, simplemente el programa de la revisión de la mochila escolar. Respondió que en los últimos meses del año pasado se ha aplicado el operativo mochila en 16 escuelas primarias y secundarias públicas del estado sin tener registro de incidencias, mecanismo que se lleva a cabo con la autorización de los padres de familia y en coordinación con la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, operativo que se realiza en forma aleatoria sin avisar a las escuelas lo que implementa en una o dos escuelas cada semana. También apuntó que se llevan a cabo programas de prevención en las escuelas con las familias y maestros cuyos temas de información y reflexión son el manejo de las emociones, el autoestima, la participación de los padres de familia y reiteró que la prevención viene desde casa con la responsabilidad de los padres de familia. No, 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 los dos casos que se conocen, que son los que ustedes conocieron, una era un arma de juguete que fue en alguna situación y otra que encontramos en desuso, perdón, y sin cartuchos que fueron del año pasado, 2018 inclusivo. ¿Importante la educación? No, me ganaste, el tema no es la revisión de las mochilas, creo que aquí la parte más importante radica en nosotros los padres de familia, sí, tenemos que estar no nomás revisando la mochila de nuestros hijos, tenemos que estar platicando con ellos, ver cómo se sienten, ver qué es, porque como ustedes pueden observar, inclusive la mayoría de las escuelas tienen rejas separadas, entonces hacer una revisión de la mochila, la entrada, no nos garantizaría nada, ni como no garantiza en entidades muy especializadas donde hacen revisiones con aparatos de rayos X. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.